Hola amigas y amigos, bienvenidos a un video más. Esta vez voy a estar preparando algo muy rico con estas verduras, con estos vegetales que tengo yo acá. Esto es repollo, no lo voy a estar usando todo, nada más como la mitad. La mitad de la cebolla, ejotes, el brócoli si lo voy a usar completo. El chile pues como la mitad voy a estar usando. Y pues ahorita les voy a mostrar lo que voy a estar preparando. Pero primero pues me voy a poner ya a picar todo esto. Luego les enseño como lo voy a dejar picado, de que manera. Y bueno amigos, aquí tengo ya lo que es la cebolla, el chile, el brócoli, los cejotes. Y acá tengo el repollo. Ya todo lo tengo bien picadito. Miren, así piqué el repollo. La verdura está como en julianas, la cebolla, el chile, rajitas, los cejotes nada más los corté a la mitad. Los limpié y los corté a la mitad. Y así estuve dejando los arbolitos de estos de brócoli, no tan grandes. Así los estuve dejando. Y ahorita lo que voy a hacer es poner a cocer el ejote y el brócoli. Acá tengo ya una ollita con agua ya hirviendo. Acá voy a estar agregando lo que son los cejotes. Y los voy a dejar unos dos minutitos, solo los cejotes, para luego agregar el brócoli. Porque el brócoli pues se coce muy rápido y no tiene que quedar muy muy cocida la verdura. Sino que tiene que quedar así como que medio. Y acá lo único que voy a hacer es agregar un poquito de sal. Y pues como les digo, nada más lo voy a dejar unos dos minutitos, los cejotes ahí, y luego agrego el brócoli. Ya pasaron los dos minutos y ahorita voy a agregar lo que es el brócoli. Ya, nada más lo dejo unos minutitos y ya lo saco, para que no quede demasiado cocido. En esta cacerola ya caliente voy a agregar la mitad de una barra de mantequilla o margarina. Se puede usar de cualquiera de las dos. Y aquí voy a poner a seguir lo que es la cebolla. También voy a estar agregando aquí lo que es el chile. Y lo voy a freír por un ratito. Aquí tengo los cejotes con el brócoli ya escurriéndose. Estoy escurriendo el agua caliente. Ya que está listo lo que es la cebolla y el chile, a fuego medio lo estuve friendo. Y aquí pues ya voy a agregar lo que es el repollo. Lo voy a revolver muy bien con el chile y la cebolla. Le voy a estar agregando tres o cuatro hojitas de laurel. Y aquí sí voy a estar usando sabrosador de pollo. Ustedes saben que yo casi no rara vez uso eso. Pero aquí sí se necesita para que quede con un rico sabor. Le voy a estar agregando un sobrecito de sabrosador de pollo. Ya miren, así es como está el repollo. Ya cambió el color. No está completamente cocido. O sea, ahí lo probé. Y tiene que como tronar un poquito cuando lo muerdes. Entonces así está bien. Y aquí le agrego lo que es el brócoli y el ejote. Y lo voy a revolver muy bien. Si tuviese zanahoria o chile jalapeño. También se le puede agregar. Y de la misma manera que el ejote, cocer la zanahoria. Y agregárselo. Yo no tenía en este momento. Pero igual quise hacerlo. Porque tenía las demás verduras. Y en esta parte cuando ya mezclé todo muy bien. Le agrego un poquito de mostaza. Todo esto a fuego medio. Fuego medio lo tengo. Lo mezclo muy bien la mostaza. Y así fue como estuvo quedando. Ya aquí ya lo saqué aparte en un recipiente. Esto lo puedes comer así. Este calentito recién hecho. O también este frío. También queda muy rico. Y aquí pues nada más ya le agrego mayonesa. Eso es al gusto. La mayonesa. Y la verdad queda muy muy rico. Ya mezclé muy bien todo. Esto es escabeche. Escabeche. Así lo preparo yo. Nada más como les digo. Le hacía falta zanahoria. Y pues chile. Pero eso es opcional. Pero pues no tenía la zanahoria. Pero igual queda bien rico así. También le puedes agregar. Se me olvidaba. También le puedes agregar la coliflor. Eso también. Y queda muy rico. Espero que te haya gustado esta pequeña receta. Está muy fácil. Y es muy rico para acompañar un rico pollito en salsa. Que estuve preparando yo aquí. Al igual que lo puedes hacer en panes. Ese mismo pollo con ese mismo escabeche. Nada más que en panes. Y queda muy muy rico la verdad. Te lo recomiendo. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado déjame tu dedito arriba. Tu comentario. Y mil gracias. Mil gracias por ver. Bendiciones para todos. Y pues nos estaremos viendo en un próximo video amigos. Adiós.